Música 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 Papi, que suerte que nos vamos de vacaciones, no? Que bien merecidas las tenemos ¿Histe todo lo que te dije? Si, hice todo, hice todo Bueno, escúchame, trajiste los sanguchitos de salame? Están acá, están guardados, también está Bueno, el perrito, ¿histe lo que te pedí? Si, lo traí atrás en el guardabarro para que vaya corriendo hacia un poco Claro, así es ejercicio Que pasó? Ay, que lástima, era tan querida Si, sabes que esto me hace acordar los viajes que hacía cuando me iba a la costa con mis viejos, yo la pasaba re bien, me encantaba sacar la cabeza por la ventana Y sacala, pa Está bien, está divertida Fíjate si hay alguna estación de servicio por ahí cerca, que ya me está picando el bagre Papi Si, dale Dale, fíjate No hay nada No lo vi Escuchemos una cosa, fíjate si ya estamos cerquita de sangremente del tuyo No hay nada No hay nada Están muy cerca del cartel, eh Bueno, no llegué a verlo, ¿eh? No se puede enterar No vamos a saber dónde está el sacreped de tuyú Pero le vamos a preguntar a ese auto con la luz roja que viene atrás No, porque ese auto con la luz roja es la policía que nos viene diciendo de que salimos porque yo asilero pues no tengo el carnet conductor Ah, ¿y ahora cómo hacemos? Mira, mirá, vamos a mirar. Sí me cayó el trapo, pero por acá está. ¿Voy a despegar un poco el parabrisas? Bueno, a ver, intentúalo. A ver. Muy bien. Ay, ¿qué? Papi, yo no te veo bien hoy, ¿eh? ¿No? Vos tenés mala cara. ¿Te aceitaste? No te veo bien hoy.